Una leve lluvia que cayó en Barranca Bermeja en las horas de la mañana de este martes no fue obstáculo para la realización de la marcha del 1 de mayo en el puerto petrolero, marcha que inició pasada las 9 de la mañana. Día Internacional de la Clase Obrera en Colombia, marchamos por defender nuestras luchas sociales, por defender la movilización, la soberanía nacional, el patrimonio público y naturalmente por la defensa de la paz. Como es costumbre, la marcha tuvo su inicio en la puerta principal de la empresa Fertilizantes Colombiano Ferticol, siendo este gesto un llamado más al Estado a reactivar esta industria de abonos nitrogenados en el Magdalena Medio. Muy triste, muy lamentable para los obreros en Colombia la situación de los compañeros de fertilizantes, estamos exigiendo del gobierno departamental, al gobierno nacional, al gobierno local, que asuman el compromiso que les corresponde desde la institucionalidad para salvar fertilizantes. Fertilizantes es patrimonio de los barranqueños, de los santandereanos, del país. Con pancartas, arengas y de forma pacífica la marcha avanzó por las principales calles del nororiente de la ciudad como simbolizando lo que este territorio es como asentamiento del grueso de la masa trabajadora que ha llegado a este territorio santandereano. Es una conmemoración del día del primero de mayo, día en que cayeron los mártires de Chicago. Realmente pues todos debemos salir a esta marcha y ante esto también a protestar del gobierno, al Estado por la precarización laboral que existe en todo el país. El tema de Yuma pues todavía estamos esperando que de los jueces salga el resultado de la demanda que hay. La sede de la Uso Nacional sirvió de punto de llegada y de actos centrales de esta marcha el Día Internacional del Trabajo.